Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal y os traigo aquí otro episodio de Red Redvention, si no me equivoco, el sexto, en el cual vamos a seguir haciendo misiones para el campamento. En el último episodio, pues básicamente, ahora que lo pienso, tengo un marcador en el mapa que voy a quitar porque me lo he puesto para llegar hasta aquí, que está a tomar por culo. Vamos a quitarlo, si hago así se quita, vale. Pues bueno, en el último episodio, si recordáis, hicimos una misión aquí al campamento, fuimos a perseguir un oso a ver si conseguíamos como... vamos a ir para la LS, si hay. Fuimos a cargarnos a un oso, vale, básicamente lo perseguimos con la ayuda de otro tío cuando lo encontramos nos atacó, el otro tío se cagó y se fue y con eso ya contaba como completaba la misión. Yo luego me lo intenté cargar, pero no pude, el oso me mató. Luego lo volví a intentar encontrar, pero ya no lo encontré más con lo cual pues dejé la misión ahí, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es una misión para el señor Strauss este básicamente que es la próxima misión que vamos a hacer aquí del campamento. Déjame irme a mirar una cosa. Perfecto. Venga, vamos a hablar con él. Señor Strauss. Alguien no lo han pagado, te vendré que intimidar a alguien. A ver, una chica matthews trabaja en Guthrie Farm. Él es una mano, creo. Señor Roble, el pequeño cobrador de Painted Sky, ejecuta las operaciones allí, maldito. Señora Lily Millet es una madera en Emerald Ranch. Y aquí fue yo creyendo a la duchera de nosotros ayudando a la gente. Es un trabajo legal, señor Morgan. Los detalles de la prisión. Estamos haciendo ellos un favor. Vale, reclama la deuda de uno de los deudores. Creo que tengo varios. Por eso os habéis fijado, me he puesto el pañuelito aquí y el gorro de vaquero. El gorro me va enano. Parezco más un reportero que un vaquero. Un reportero del 1900. Pero bueno, ya da el pego, tío. Es para hacer un poco así la risa. Entonces, vale, estos son los tres sitios a los que tengo que ir. Vamos a ir al señor Ravel, este que está aquí cerquita. Vamos a coger el caballo. Ah, el caballo, claro, lo tengo atado. Tiene que estar por ahí. Pues vamos a recoger las deudas de estos tres señores. Cuando esté en el sitio os lo enseño, ¿vale? No os voy a enseñar las cabalgadas, os las voy a quitar porque, bueno, pues son bastante rato. Así que, bueno, cuando esté ahí os lo enseño. Vale, tíos, ya estamos llegando a la zona. ¿Veis en el minimapa que tengo un rastro rojo que me indica dónde tengo que ir? Que sepáis que te los puedes poner estos rastros, ¿vale? Si alguien no sabe cómo llegar a uno de estos sitios, te puedes poner una marca en el mapa que te lleva directamente. Perdón, vamos a dejar el caballo aquí. Vale, tío, este tiene que estar por aquí. Mira, perdón. Es que me he puesto la cámara aquí porque creo que es mejor aquí igualmente. Me la voy a cambiar de lado otra vez. Me la cambié de lado básicamente porque aquí arriba a la derecha a veces me sale el dinero que tengo y si no, no puedo llevar bien la cuenta. Pero ahora he visto que aquí a la izquierda me aparecen mensajes, así que creo que prefiero tenerla aquí arriba. Ahora, bueno, ya no sé qué mensaje me ponía, pero por aquí tiene que haber la persona que estamos buscando. ¿Qué se llamaba? Si yo hago así me saldrá el nombre. Vale, según esto no tengo tareas. Pues vale, vamos a buscar al tío que nos debe pasta. Vamos a ver, hay que ser uno de estos. Hay una casa de estas. ¿Qué es él? Bueno, perdón, perdón. A ver, perdón. Me distrae. ¿Te hablas en inglés? En inglés? Te hablas en inglés? ¿Me? Silesia. Sí, bueno para ti. Estoy aquí por dinero. ¿Cuál es el dinero que te cobraste de un hermano alemán? Ah, hermano alemán. No, no hablo de alemán. Estoy aquí por dinero, dinero que te cobraste de Leopold Strauss. Leopold Strauss. Ah, sí. Así que es hora de pagar. ¿Dónde está? No, no tengo nada. Es un muy malo winter. Todos hemos tenido un mal winter, amigo. ¿Dónde está? No, no, no. Ahora, ¿te recuerdas dónde mantienes ese oro? No, no tengo nada. No, todavía no lo entiendo. ¿Dónde está el dinero? ¡Eso! ¡Dólares! No, no lo entiendo. No tengo nada. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. No. No tengo dinero. Pero... Pero... tengo esto. Es... 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 Me voy a disparar. Va a coger un arma. Ha de saquear la casa. Vale. Perfecto. Puedo coger lo que me dé la gana de por aquí. Vamos a registrar. Registra el taquillón. Buen brandy. Vamos a coger el brandy. Es... 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 No, amigo. Yo no tengo dinero. No tengo dinero, amigo. No sé que tú hablas deuda. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hay algo en algún lugar. No. No, no, no. No. Sí, 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 sí. Solo te he cogido tabaco, tío. Flipado. Vamos a ver. Aquí entro que habrá. Su cuarto. Madre mía. Bueno, yo también tengo deshecha la cama. No sé por qué digo madre mía. No hay nada de valor aquí. Está la casa. Pensaba que me iba a sacar una pipa el tío, ¿sabes? Que estaba yendo a coger una pipa ahí. No hay valor aquí. A ver, aquí tiene un cajón, parece, aquí abajo. Vamos a tener que registrar la casa arriba abajo. Nada por aquí. ¿Aquí hay algo? No, este cajón tampoco. Tampoco. Pues nada. Este cuarto está vacío, vacío. Voy a quitarle todo lo que pueda. Cuidado, no me miren mal, ¿eh? Que te meto. Buscando el cajón. Vamos a ver qué podemos coger. No tiene nada este pavo, tío. Lo único que le he cogido es un buen brandy, ¿sabes? Madre mía. Aquí hay algo. Registrar el cajón. Pues nada. Es como su escritorio esto, ¿no parece? El sitio aquí es donde debe currar. Bueno, no parece que haya nada ahí. Falta esto solo. Vale, he conseguido lo que necesito. Vale. Eso debería cubrir cosas. Ahora, ¿vale? Vamos a ver. La caja esta está... Vale, vale. Calma. No puedo ir con el caballo por el campamento, me parece. Así que vamos a desmontar. Vamos a dejar el reloj de plata en la caja, que no me olvide. De qué es el objeto que he cogido. En la caja esta puedes dejar dólares. Puedes donar dólares al campamento. Ah, mira. Depositar todas las deudas directamente. Ya lo pongo yo. Ah, nice. Vale. Deuda de vuelta a mi parte. Cuatro veintipico. Perfecto. Pues... Vamos a la siguiente zona. Vamos a ver. Siguiente zona. Tengo dos a la derecha de deuda. Estamos en el campamento este. Y tengo dos. Que deberían estar... ¿Dónde coño están? ¿Por qué me sigue marcando aquí esto? Destino. Usa el libro de cuentas. What? Vamos a ver qué me dicen aquí. Libro de cuentas. La primera página del libro de cuentas muestra las donaciones que se han hecho recientemente a los fondos del campamento. Oh, qué guay. Puedo ver cuánto dona la peña aquí, ¿sabes? La peña dona centavos, eh. Oleni ha donado diez dólares. Qué fino. Donan centavos la gente, ¿sabes? Mira, Arthur. Mira mis últimas donaciones. Diez dólares. Diez dólares. Y luego objetos de valor de robel, 38,76 dólares. ¿Sabes? La mayoría de donaciones... El resto son... Voy a gitanos, tío. En fin. Página siguiente. Bueno. Aumenta el número total de provisiones. Oh, con esto puedo gastarme pasta en cosas. Aumenta el número total de provisiones. Incluye aceite de serpiente para restablecer la barra de deday y víteres para restablecer la barra de resistencia. Ah, con esto puedo comprar mejoras para mi campamento. Municiones, alojamientos... Qué nice. Puedo comprar todo de casa, de cosas. Bueno, ya lo investigaré y en todo caso esto no creo que os lo enseñe en gameplay. Si en todo caso os subiré una guía para explicarlo o alguna cosa así, supongo. Pero algunas cosas de estas valen bastante pasta, vale. Pues nada. Yo quiero salir de aquí, ¿sabes? Vamos a ver. Si no quiero ver esto más... Ah, me he de comprar una mejora. Eso es parte de... Vale. Pues voy a comprar... ¿Qué voy a comprar? Munición y armas, refugio. Lona básica, pelaje viejo para calentarse. El primero. Dutch quiere algo más acogedor. Pero es 220 y tengo solo... No sé cuánto. Vamos a mejorar la munición y armas. Munición de revólver de pistola. Mejora el ataque. Munición de arma... Vale. Vamos a comprar esto de munición. Ha aumentado la calidad y la cantidad de munición del alojamiento de Arthur. Puedes pagar para reabastecerla cuando haya pocas existencias. Qué nice. O sea, con esto ahora... Tengo... Nuevas armas, parece. ¿Cómo llegasteis, Herr Morgan? Me llamé a la pequeña caja. Robo. No hablo inglés. Muy bien. Muy bien. Mi placer. Bueno, si es un placer... Tú estás después. Hay otro otro. Este... Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Sí, sé el otro. Sí, sé el tipo. Gracias, Herr Morgan. No hay necesidad de agradecerme. Como te dijiste... Es un placer que estoy. Es más desplazado que se parece. He intentado ser poliado. No tomes nada. ¿Nonsense? ¿Yo? Si no tiene dinero, lo lo golpea. Lo usualmente. Sé. Sé. No. Vale. Pues hemos de ir a por otro que está... ¿Dónde? Vamos a ver. Vale. ¿Será esto de aquí? Thomas Downs. Hemos de ir aquí. Y estas cosas blancas que son. Serán misiones opcionales o alguna cosa así. Chick Matthews. Rancho Emerald. Ah, vale. Estas son las otras dos donde tenía que coger deudas para este señor. Pero yo creo que esto ya es opcional. Lo puedo hacer luego si quiero. De momento creo que es la única obligatoria. Porque tenía que escoger uno de los tres. Pero puedo ir a recoger los otros si quiero, ¿no? Por lo tanto, los que sí que son obligatorias es esta de Thomas Downs. Exigele que pague su deuda. Así que es la que vamos a hacer. Nos vamos a poner aquí una marquita. Y cuando esté ahí, os lo enseño, tíos. Vamos para allá. Vale, tíos. Pues ya estamos llegando por aquí. Busca a Thomas Downs. Vamos a frenar. Epa. Frena caballito. Vamos a bajarnos. Y yo me apuesto a que está en esta casa. La peña vive en casas muy aisladas, tío. Es como muy fácil que te den el palo, ¿no? Digo yo. En fin. Venga, vamos a entrar. Lata. Podría saquearla, pero ¿para qué? Entrar de aquí a algún modo. De algún modo. Ah, con la redonda las puedo romper. Qué fino. ¿No será aquí? Es como la única casa que hay, ¿no? Me parece. Vamos a ver. Está el pavo por algún lado. ¿Dónde está? Igual por esta puerta sí que puedo entrar. Vamos a intentarlo. Ábrete, cabrón. Coño. Me parece que no hay manera. Vamos a mirar el mapa. Ah, y esta casa y esta otra de aquí solamente. Es que no hay mucho más. Y esto de aquí... ¡Ah! Porque está aquí fuera. Hay que ir rompiendo de la puerta, ¿sabes? Al loco. Vamos a ver. ¡Tomas! Coño. No te escondas, cabrón. Que te he visto. Lo que es que te has visto. Hey, tú... No te escondas. No te escondas. No te escondas. Por favor, tengo una familia, señor. Por favor. No me importa de tu familia. Tengo que ser más razonable. Si estoy aquí, hay razón por que estoy aquí. ¿Por qué tuviera que venir a esto, eh? Acérdame, señor. No quería esto. Mira, tío. No me hagas pegar de una paliza. No eres un buen hombre, ¿no? Si estás corriendo a la renta... No estoy corriendo a cualquier lugar. Estoy... Cállate. Por favor, por favor, no. Tú has tomado dinero de mi compañero, Herr Strauss. Él le pagaste el dinero. Él quiere volver a lo que no lo entiendes. ¿Dónde está nuestro dinero? No tengo. Ver tu lugar. Ya le pagamos más de lo que le pagamos. Entonces, ver tu esposa, ser una familia o algo. Nosotros no tenemos tu idea. La charitura, ¿está claro? Thomas. ¿Qué estás mirando? Thomas. Le dije, ¿qué estás mirando, señora? Mi esposa no está bien. Si pudiéramos más. Como dije, no tenemos nadie la idea de la charitura. ¡Déjame el dinero! Bueno, o sea, este se va a ir sin pagar, ¿no? Parece, porque no tiene ni un duro. ¡Qué dureza, eh, tíos! Ser un pavo de estos. Es que ahora voy a recoger la pasta. Yo no podría, tíos. No tengo estómago para eso. ¡Uy, Dios mío! Que se me van a tomar por culo los cascos. Bueno, tíos, iremos sin gorro. Es que el gorro me va muy pequeño. Voy con el pañuelo ya bastante auténtico. El tío va sin gorro, así que ¿por qué voy a ir yo con gorro? No sé qué está pasando aquí. Vale, creo que estamos de vuelta en el campamento. Sí, vale, mira, nos ha devuelto automáticamente al campamento. Vamos a dejar el caballo aquí atado, a su poste donde le pertoca. Y... Vamos a hablar con el Herstraus, a ver dónde está. Está por ahí a tomar por culo el tío. Es una mierda que por el campamento te vas a caminar así de lento, tíos. No puedes como moverte más rápido, ¿sabes? Te escribo una abuelita. El tío ese está por ahí al fondo sentado en una roca. Bueno, realmente me creo que estoy en Estados Unidos, eh, tíos. Nunca he estado como en el salvaje... En un Estados Unidos salvaje, ¿sabes? Sí que estuve de pequeño hace muchos años, pero era rollo en una urbanización. Y esto me creo que es Estados Unidos, realmente. Los paisajes molan mucho. Ah, ¿cómo te llegaste? No tan bien. Está casi muerto. Y ellos parecen más o menos destituidos. Eres una mentira por ganarles el dinero. Bueno, las personas que no son desesperadas no parecen tan interesadas en mis proposiciones. Claro. Misión completada, prestar dinero y otros pecados, parte 3. Vale, vamos a hacer otra misión, tíos, aquí. Porque yo creo que esta, como he cortado las partes de camino, pues seguramente no llevo tanto episodio. Así que vamos a hacer otra misión en esta. Y aquí tengo al pavo del campamento con el que tengo que hablar. Así que vamos a hablar con él, a ver qué vamos a hacer. Ahora que lo pienso, ¿mi carreta? ¿Cuál es? Porque estaría bien, rollo... Pillar provisiones. O sea, pillarlo de la munición que he comprado, ya que lo tenemos. Estaría bien cogerlo, ¿no? Y ir con un poco de mejor equipo. Por cierto, en uno de los caminos me han atracado y me han matado, tíos. Me he intentado escapar de ellos y no había manera de escaparme. En fin, por aquí tengo, ¿qué? Vamos a ver. Cartuchos de repetición normales. ¿Vale? Cartuchos de pistola normales. Yo estoy igual, después de que lo coja, se va recargando solo igual. He visto que puedo pagar rollo 8 dólares para reponer existencias, ¿sabes? Pero igual, si me estoy un tiempo sin hacer nada, igual se me recarga solo eso, ¿sabes? Vamos a ver, ¿algo más por aquí hay? Parece que no, ¿no? Ah, flechas. Vale, o sea, ahora creo que tengo un sitio en el que puedo reponer mi munición, básicamente, y poco más. Por si se me acaba en algún momento. Que ahora debería ir ya petadísimo de munición. Creo que eso es todo. Porque aquí hay algo más. Ah, mira, sí, aquí como más cosas. Ah, esto ya son las fotos y toda la pesca, vale nada. Pues creo que lo siguiente que vamos a hacer es hablar con el tío que le pegamos una paliza y lo trajimos aquí, creo que es la K. Buenas. Creo que sí, ese tío de blanco de ahí, que es un odriscol. Al que cuando atacamos su base lo cogimos preso. Y lo tenemos aquí desde hace siglos al pobre hombre, vamos a hablar con él. Por favor, ven, me trajiste, me ayuda. No puedo. 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 ¿Qué quiere para mí? Bueno, vos deberás hablar. La pregunta única es ahora o después de que hemos tenido estos chicos brgersos. Bueno. Bueno, listen. Sé a donde el Driscoll nos quedó. Y te lo estábando. Él no te gusta más que te gusta. Él está en el cabellín de seis segundos. Lo voy, Cap. Te mi voy a ir. Seriosamente, no me gusta. Es decir, me gusta mucho más que te gusto, no me interesa. No me interesa. OK, entonces, compie. ¿Por qué no te puedes un poco de nosotros ahí? Ahora mismo. Tengo esto, Dutch, debería ser divertido. Bien, tú, vamos. Vamos. Ha 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 ha. Nosotros esperamos que no te están tratando de nos descanar. Vamos a coger nuestro caballo Vamos a por los Odriscol, eh Eso es lo que dice, vamos Te llevo a él, vea, te daré más direcciones cuando estamos próximos Pero si sé dónde estamos, es difícil de pasar Valentine Bien, voy a ir ¿Sharon Saddle con un Odriscol? ¿Quién hubiera pensado? ¿Cuántas veces tengo que decir que no soy Odriscol? Le dices a mí, en vez de esconderlo en algún lugar, esperaba que la oportunidad llegue a mencionarlo El último cuchillo arrojadizos Hey, si tengo mis cuchillos, está aquí Sí, sé este país Take this track up through the rocks Williamson, Williamson ¿Qué Morgan? Sólo para decir Bueno No 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 a question it's your abilities they call your record into question now we go left the road will take us up and round those are the hills head for save your horses we got to climb boys you know you all ain't that different from neo driscoll's what did you just say i've been watching you all these weeks and uh you've been tied to a tree you don't know nothing about this game yeah well i i'd say you don't know much about the old driscoll's but maybe i know more about you than you know about them and i know all about them so tell us there how are we like those mongrel dogs you're outlawed like them you're out to survive like them you live rough you live hard fighting the law nature you're out for yourself see this is why you're no driscoll o driscoll you're out to survive we're out to live free colin's a sneak thief and a killer dutch is dutch is more like a teacher from where i've been you just look the same as all then you look but you ain't see john shut that boy up enough out of you boys we're almost on who knows of this son of a bitch we got with us is talking true but if it's what he says it is and calm old driscoll's here we can end here yeah 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 I swear this is where he will shut up Ok, ahora corta, la izquierda aquí Vamos a ir a la hiela, a la forza Vamos a ir quietos Llegamos a los que nos encontramos Y intentamos no cerrar las cosas Pero si lo hacemos Nos movimos rápido y duro Siguiente esto como sabemos cómo, ¿ok? Va a ser una misión de sigilo, creo De ahí los cuchillos arrojadizos, ¿sabes? Porque si disparas, te oyen Va a ser muy importante ir con el máximo sigilo Cuchillo Cuchillos arrojadizos Matar a una persona de un solo cuchillazo Arrojadizo, muy chungo Se han minado las armas guardadas en tu caballo Necesitaré cosas como el arco O los cuchillos arrojadizos Perfecto Vamos a coger aquí Vale Me iré con el rifle por si acaso Aquí tengo esto Vamos a ver, ¿qué es esto? Dinamita Cuchillo arrojadizo Tengo el arco Tengo el cuchillo Vale, no necesito nada más Perfecto De hecho, creo que Prefirir con la escopeta Y vamos a ir con los cuchillos arrojadizos ¿Dónde están, tíos? Aquí Ok Off your horses Let's go You gonna get them knives I said easy Follow me, alright It ain't far We might have shared a horse But we ain't friends Remember I'm watching you Every moment I ain't gonna shop you now Come on It'd be suicide You'll die, boy But you'll lose your balls first Jesus Christ Just over the ridge Ok, get down Cabin's in the cleaner down there There'll be a bunch of fellas Hidin' out there too Are these fellas armed? Armed, drunk Where are you strangers? Yup And Cole Modrisco He'll be holed up in his cabin Be passed out Boo's blind Like Lee's not Hey, over there Someone's coming So, uh Who's gonna tell them We ain't got nothing for the pot? Oh, let me think The fellow that spooked the game I reckon I'm gonna drain it I'll catch up No We ain't gonna fall for that We're gonna wait So you can tell them yourself Yeah, yeah, yeah If anyone's actually gonna shoot the messenger It'll be that mean Son of a bitch Mm-hmm Yeah, sir Come on Take it off Come on What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree Driscoll Enviar a Bill Llevar la iniciativa Apuntar el arma Llevar la iniciativa Vale, creo que lo voy a intentar matar con el cuchillo Mierda, es L1, ¿no? Para cambiar las armas Vale, vamos a ir con el cuchillo Venga, venga Vale, vale, vale Vamos a intentar ir con los cuchillos Mierda Coño Ay, Dios mío Soy malísimo Vale, vale, vale Lo he hecho muy mal esto, eh No sé cómo se supone que tenía que hacerlo esto bien, ¿sabes? No puedo ¿Qué en la puta saca el diario ahora? No 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 puedo comer, coño No, no puedo comer Ahora, vale Vamos a sacar la pipa El rifle mejor No hay nadie por ahí Cambiar de cobertura Corre Cúbrete Coyo, vale, ahora Vale, saca el arma Que me confundo con los controles a veces Uh, cabrón Uno menos Venga, venga Otro menos Vamos a recargar Cambiar de cobertura Vamos a cubrirnos aquí detrás Parece que ya estoy bien de salud Me cura un poco, eh Joder, pensaba que iba a ser fácil hacerlo sigiloso Pero nada de nada, eh Parece que hay alguien por ahí Vamos a cambiar de cobertura Vamos a ponernos aquí Que es gorda, esta Vale, vale Uno menos ¿Dónde hay más peña? Por ahí hay peña, pero Están un poco lejos Vamos a tener que salir de la cobertura Corre, corre, corre Vale, vale, vale No, ahí Bien, bien, buena puntería, tío Apuntar manual es súper chungo, eh Si no apuntas con la mafia esta Hay que te apuntas solo Vale Vamos a cambiar de cobertura Tío, corre Vale, vale Ahí hay alguien Mira, ahora, ahora Mierda, cabrón Saca la cabeza Coño Que como me la está jugando ese, eh Mejor así Es más fácil Coño Vamos a apuntar a ese ahora Vale Creo que hay alguien En algún lado por aquí también Vale Un poco torpe Lo del sigilo Lo voy a aprender a hacer mejor, tíos Porque Madre mía Registra la cabaña Madre mía Qué torpeza, tíos Bueno He iré pillando el truco Lo bueno es que no es muy difícil, por lo menos, ¿sabes? Y aunque seas como bastante malo Te las puedes apañar El tema de cubrirse es que cuando estás cubierto no te dan nunca, ¿sabes? Buena Oh, nos ha salvado el colega Nos ha salvado el Odriscol, ¿sabes? No Estabas nos sentí. No, no, no. ¿Cómo! Como Driscoll no está aquí. Él estaba aquí, lo juro. Si yo te sentí, no me salvaste tu vida. Buena bien, Arthur. Bien, entonces, te acuerdas de aquí. ¿Eh? No te lo maté. No te sentí. Estás perdido. Voy a dejar de salir de aquí. Ahora, te lo maté. Esto es lo mejor que me mató! En ti, sin ti, Como Driscoll no te va a perder su mente sobre esto. ¿Y así? Así que soy uno de ustedes ahora. Dime un descanso. Bien, entonces. Pero estoy warnando de ti. Oh, sé, sé. Vamos, vamos a la campana. ¿Tienes dinero, entonces? ¿Qué dinero? Sí, básicamente hay algo de dinero. En la pared. Voy a verlo. Los demás chicos, la campana, rápido. ¿Ves, Arthur? No es tan malo. Hey, Bill. Registra la cabaña, vale. Tiene que haber dinero en la chimenea, ha dicho el pavo. Cambiar por carabina de repetición. Ah, vale. Puedo coger esto. Escopeta de dos cañones. Las armas se ensucian con el uso. Para condicionar las pulsas R3 cuando parezca destacado el dial de armas. Eh, se ensucian. Vale. Es esto de aquí. Limpiar. Vale, he gastado aceite para armas para limpiarla. Que nice. Daño, mirad. Le están mejorando los stats, eh. Le están mejorando mucho los stats ahora. Alcance, es de corto alcance. Esto es una escopeta. Vale, lo que pasa es que... Vale, registro la chimenea. Lo que pasa es que no quiero tirar como... O sea, es de rifle, ¿sabes? Es mi puto rifle esto. No, vamos a ver. ¿Por qué prefiero cambiarlo? Porque aquí no lo puedo tener, ¿no? Podría tirar estos cuchillos arrojadizos. Creo que es lo que voy a hacer. Cambiar por carabina de repetición. Cambiar arco no, arco no, tío. Vale, pero no quiero cambiar mi estúpido arco. Creo que lo que voy a hacer... Ahora vengo. Pero creo que lo que voy a hacer es... Voy a dejar las cosas en mi caballo. Y así luego podré dejar la carabina de repetición, ¿sabes? Vamos a ver, caballo. Ven para aquí. Y mi caballo. Caballo, coño. Ven, ¿dónde estás? Estos muertos. Ven aquí. Bien, buena chica. Buen caballo. Buen trabajo, tío. Tía, perdón, que es una mujer. Es una yegua. Armas del caballo, inventario del caballo. Aristóteles. Aristóteles. Es una yegua y lo he llamado Aristóteles, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos a ir con el puño. Aristóteles, tío. Buen trabajo. Easy girl, you're okay. Easy girl. Easy girl. Vale, aquí voy a dejar simplemente... Vale, aquí no puedo cambiar nada. Esto prefiero... Vale, vamos a dejarlo en el caballo. Vamos a dejarlo en el caballo. Vale, aquí voy a dejarme el lazo. Y aquí vamos a dejarlo esto en el caballo todo. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a coger el rifle que me he dejado y así no hemos de tirar ninguna arma, tíos. Eso está muy bien, ¿no? Digo yo. Ha sido... Ha valido la pena. Ha perdido... Ha perdido... Ha perdido la pequeña pérdida de tiempo. Capacidad de resistencia aumentada de tanto correr. Vale. Entonces ahora sí que puedo coger mi rifle. Y mi rifle. ¡Y el rifle! ¡Ole, ha desaparecido! ¡No me jodas! ¡No me jodas que ha desaparecido el puto rifle! ¡Mierda! ¡Mierda! Me quedé sin rifle, tíos. Me he quedado sin el puto rifle. ¡Qué mierda! ¡Joder! ¿Cómo puede ser que no esté? En fin, vamos a buscar el dinero. Esto me frustra mucho, tíos. Me he quedado sin mi maldito rifle. ¡Un, los 600 pavos, eh! Bueno, con eso me compro otro y ya está. Parte de la banda a misión completada. Claro, porque les han quedado ellos la banda. Vamos a coger qué cosas hay por aquí. Aceite de serpiente. ¿Qué más hay? Cartuchos de escopeta. Por aquí he visto que había más cosas. Y había algo por aquí. Había algo por aquí. Sujeta billetes. 11 pavos. 15 pavos. Olé, esto ya es dinero, ¿eh? Aquí ya estamos haciendo buen money. Pero me raya mucho haberme quedado sin el puto rifle. ¿Por aquí hay algo más? Parece que no. No está mi rifle seguro, tíos. Joder, tío. Si va de puta madre, tíos. Es la mejor arma, tío. La pistola es una mierda, ¿sabes? Joder, tío. Qué falso. ¡Qué falso! ¡Qué rabia! Vamos a ver si hay algo más por aquí. Aquí está el taquillón. Aquí está el taquillón. Delito. ¿Me acaba de contar cómo robó esto? ¿Qué coño? Vamos a ver qué pone ahí. Delito. Delito denunciado, ¿sabes? Y ahora me busca la poli, teóricamente. Supongo que tendré que pagar una multa o alguna cosa así. ¿En serio, tío? ¿Por robarle los Odriscol? Vamos a robar, ¿sabes? Deja fuerte. Easy. Elixir de Ginseng. Vale, yo creo que esto ya está. Vamos a salir de aquí. Coger. Había algo ahí que ponía a coger, ¿eh? Ah, porque debe haber un licor. Ah, porque aquí este cadáver, por ejemplo. Vamos a saquearlo. Alianza de oro. Cuchillo arrojadizo. Vale, tío. O sea, ahora mismo... Si yo accedo al inventario Aristóteles... Tengo... La escopeta esta. A ver, tampoco es tan escopeta. No tiene tan mal alcance. Ah, esto es mi rifle. Carabina de repetición. Ah, mi rifle lo tengo en el caballo, tíos. Se salvó. El arco. Esta es la nueva escopeta que he encontrado. Ah, pues de hecho esta tiene más alcance, ¿eh? Parece ser. Bueno, no sé, tíos. No me entero mucho de qué armas llevo. Esto es como una especie de escopeta de doble tiro. Esta creo que es la nueva que hemos encontrado. y que hemos limpiado aquí. Agente de la ley, tranquilizar. De golpe, ¿sabes? Evita a las autoridades escapando de la zona marcado en rojo en el radar. Me rindo, me rindo, me rindo. Ah, me cuenta como... Es como si has muerto, ¿no? O sea, me parece que ahora simplemente renacen ahí y tendrán una multa o alguna cosa así. Por robarle a los Odriscol, ¿sabes? A ver qué me han quitado. Espero que no me hayan quitado nada súper grave. ¿Y cómo saben que he robado? ¿Quién me ha visto robar, sabes? Es como, ¿what, tío? Voy a paranoia. Vamos a verlo, ¿no? Ya que estamos. A ver qué pasa cuando te meten... Me meten en prisión, ¿sabes? Pudriéndome aquí en la celda. Ok, ¿puedo pagar la fianza o no puedo pagar la fianza? Tengo muchos sobres, muchos dineros, tíos. Tengo unos buenos inversobres. Bueno, he perdido 12 dólares. No hay para tanto. Entonces, ya está la misión, con lo cual, cuando te persiga la policía o los casas de recompensas, algunas misiones o actividades se bloquearán y no podrás acceder a ellas cuando te persigan. Vale, ahora ya he pagado la multa, así que estamos bien. Vamos a ver el mapa. A ver qué base puede hacer. Estoy en Valentine, entonces mi sitio creo que está... Esto es el campamento. Mirar de la herradura, exactamente. Y aquí tengo una misión que me la da Dutch. Vale, esto me la da el jefe. Pregúntale a Dutch si ya han encontrado a un comprador para los bonos robados. Robamos unos bonos a los Odriscol, en el primer, no en los primeros, en el segundo o el tercero. Y es para venderlos. Entonces me dará una misión relacionada con venderlos, supongo. Y luego por aquí tengo una misión de RS, que todavía no la haré, del Reverendo Swanson, que había encontrado algo en un puente. Y luego tengo la misión de rescatar a un tío de nuestra banda en Blackwater, que me la da Javier Escuella. Y luego por aquí creo que puedo cobrar más deudas si quiero, pero esto no la haré porque es más rollo misión secundaria. Igual algún momento la hago fuera de cámaras, porque ya habéis visto cómo va. Y luego Josea necesita que la ayude con una nueva oportunidad de negocio en el rancho Emerald. Así que estas son las posibles misiones. Bueno, la segunda me iré a que me invento hacer la del Dutch. Y bueno, pues ya lo veréis, tíos. Espero que os haya gustado el episodio, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Que tengáis un día de puta madre, chicos. Y saludo a todos. Venga, hasta la próxima.